Mi nombre es Juan Manuel Herrera, profesional de seguridad y salud en el trabajo del Centro de Tecnología Agropecuaria Mosquera. La estrategia de momentos vitales consiste en trabajar la seguridad basada en comportamientos, en tocar esas fibras sensibles de las personas y que todos aporten siempre y vean de una manera diferente la seguridad y la salud en el trabajo. Tuvimos el acompañamiento de los tres ejes, tuvimos seis estaciones dentro del auditorio, la primera estación que fue de cena mentalmente saludable, la segunda estación que fue de el eje de medicina preventiva del trabajo con el tema de nutrición, el tercer tema químico, nuestra cuarta estación de elementos de protección personal, la quinta estación con los profesionales del deporte y cardiovascular y teníamos estaciones afuera que es Secretaría de Movilidad y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Gracias. 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 Gracias.